Pues para quién va a gobernar, porque hay un par de reportajes que me gustaría compartirles que hicieron en SPR, que justamente para darle continuidad, para ponerle esta cereza al pastel, pues el perfil de los votantes me parece interesante seguir encaminados en quiénes votaron por Claudia Sheinbaum. Porque hoy ya no solamente, yo sé que para los de la oposición, PAMP y PRD, Alas Raki, Laura Zapata y todos ellos que se sienten los superdotados del análisis político mexicano actual, ellos juran que solamente votaron los pobres. Y aunque si hubiera sido, no está mal. Ellos mandan, el voto manda y para eso están las urnas. Si ellos no salieron a convencer, si su propuesta no convenció, pues ahora sí que lo siento mucho. Pero creo que este es un video, minutitos en realidad, que hacen un recordatorio de quienes votaron por Claudia Sheinbaum, que no solamente fueron los más pobres pensando en esta lógica de los programas sociales, sino que también fueron las personas de clase media, clase alta, jóvenes, mujeres, hombres, en general, de absolutamente todo. Vamos a ver esto y regresamos. ¿Cómo explicar este fenómeno electoral? Quienes hicieron de Claudia la presidenta más votada de nuestra historia. Vamos a revisar uno por uno. El Hedaldo de México, desagregando cifras del Instituto Nacional Electoral, resaltó que Claudia Sheinbaum obtuvo mayor voto entre el electorado vanonil, con un 62%, seguida por Xochitl Gálvez, que tuvo un 28% del subragio masculino, y Jorge Álvarez Maynes, que tuvo un 10%. La misma escala se presentó con la representación femenina, donde la ex jefa de gobierno fue la más votada con el 56% de este sector. Después estuvo la abanderada del PRI, PAN y PRD, con 31%, y en tercer lugar, el emesista tuvo 13% del voto femenino. La casa encuestadora de Áltica, cuyo trabajo se publica en el país, desagregó a las y los votantes por edad. Claudia Sheinbaum ganó en todos los grupos de 18 a 29, de 30 a 44, de 45 a 59 y 60 y más, y en todos los sectores se impuso con más del 50%. El ejercicio publicado en el diario español destacó que el voto de la oposición más dividido fue el de las juventudes. El diario El Financiero detalló por clase social y sus datos derriban el mito de que la clase media estaba con la oposición. Claudia Sheinbaum recibió todo un apoyo de la clase media alta con un 49%, mientras que el 41% eligió a Xochitl. En la clase media, el 59% de los votantes fueron para la excandidata de Modena, y el 30% se fue para la excandidata de la coalición del PRI, PAN y PRD. Y respecto a la clase media baja, el 61% habría emitido su sufragio en favor de Shemao, contra 28% de Galvez. En ese mismo tono, el país desagregó el electorado por estudios, quienes tienen educación básica votaron en 66% por Modena y en 25% por el segundo lugar. Y en cuanto a media superior, el 57% se decantó por la ex jefa de gobierno, contra un 28% que apostó por la panista. Y en educación superior, el voto estuvo parejo, entre el 44% de Xochitl y el 43% de Sheinbaum. En conclusión, la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, selló su victoria en los diferentes sectores y grupos del electorado mexicano. Desde los primeros votantes hasta los adultos mayores, en todos los grupos de edad y con todos los contextos educativos, es decir, la histórica votación, responde a un favoritismo generalizado. Santiago León, sucesión 2024. Ay, lo tienen, yo solamente haría una brevísima corrección, no somos 35 mil millones de mexicanos, ¿verdad? Qué brincos quisiera uno, ¿verdad? Pero no, 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 ya somos muchos, ya somos muchos. Este, no somos 30, no, 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 votaron 35 millones, no 35 mil millones. Solamente una breve, se les fue ahí un, un mil, se les fue ahí un mil. Un cerito de más, no, no más de un cerito. Tres ceritos, 35 mil millones de mexicanos. Sí, se pasó de ceros, se pasó de ceros, mi compadre. Tres ceros se pasó, mi compadre. Sí, 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 tres ceritos. No, sí, sí hay una diferencia, imagínense, ya no cabemos. Ahora súmale otros. No, 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 así estamos bien, así estamos bien. Pero bueno, ya ahí tiene usted, por si no había quedado claro, cómo es que se había dado esta elección. ¿Quiénes son los que votaron? Me preguntaban mucho cómo es posible que se pueda saber eso. Son las encuestas de salida, mijos. Son encuestas de salida. Cada uno de los encuestadores de salida que están agreditados ante el instituto, que tienen la posibilidad de hacer esto, porque no cualquiera. Ustedes van a creer que más y cuáles van a andar haciendo estas encuestas de salida. De verdad que más y cuáles es un chiste. Pero estas encuestas de salida se ponían afuera de las urnas, personas se ponían afuera de las urnas, y pues les iban preguntando, no iban con su chalequito y todo, y les iban preguntando. No estaban en todas las casillas, solamente fueron en algunas, que los encuestadores se diseñan metodológicamente para que se repartan en distintos lugares de México en general, en distintas casillas que representan distintos sectores, distintas clases sociales, distintos espacios demográficos, para que al final cuando hagan el estudio, entonces puedan sacar estos resultados mediante una muestra. Lo hacen bien, ¿no? No como más sin cuáles. Pero el punto es que así es como salen estas encuestas, así es como nos enteramos. No es una, son varias de estas mediciones las que salen a hacer estos ejercicios elección tras elección. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.